¡Hey! ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. En esta ocasión les vengo trayendo el video tutorial de cómo tener un perk gratis en Tácter Totten. En este mapa de Black Ops 4, que es el último de la historia del ETH, ¡oh, qué triste! Bueno, eso no es el punto. El punto que quería abarcar es cómo tener un perk extra. Así que, antes de comenzar, quiero decir que todo esto lo descubrí yo mismo, o sea, no vi ningún tutorial. Yo, por mi cuenta, lo descubrí. Y así sacan este tutorial hasta ahorita porque veo que ningún YouTuber somber de habla hispana ha sacado este tutorial. Así que quiero ayudar a la comunidad hispana sacando este tutorial de cómo tener un perk gratis. Así que, sin más preámbulos, ¡comencemos! Lo primero, y por otras razones, es esencialmente prender el poder. Posterior a eso, vamos a activar el Pack-a-Punch. Y para eso tenemos que encontrar una roca azul en tres localizaciones diferentes que yo se las pondré aquí en pantalla. La primera es aquí. Si no está ahí, será acá donde a mí me tocó. Y si no está ahí, por último, estará acá. Y después le damos la roca azul a Pablo Marinus, alias el ermitaño, que está arriba en la parte del faro, el cual nos ayudará a activar el Pack-a-Punch. Después tenemos que encontrar una palanca. Su primera localización es aquí donde a mí me tocó. Si no está ahí, la siguiente localización es acá donde estoy siguiendo, ahí en donde estoy apuntando. Y si no está ahí, por último, es acá donde estoy apuntando. Una vez que la encontremos, nos pasamos para acá, para donde estoy avanzando, obviamente. Una vez que estamos aquí, ahí ponemos la palanca y le damos vueltas hasta que deje de... Pues vaya a dar vueltas, vaya. Luego hay que encontrar otra que está al otro lado del barco. Su primera localización es ahí. Si no está ahí, estará acá donde estoy apuntando. Y su tercera localización, donde a mí me tocó, es aquí. Una vez teniendo esta palanca, tendremos que ir a la parte de arriba donde encendemos el poder. Avanzando por este camino. Les estoy poniendo el camino porque luego hay gente que no sabe. Y pues, ¿por qué no? Yo se los pongo el camino. Ponemos aquí la palanca y le damos vueltas hasta que nos deje de dar la opción de darle vueltas. Una vez ajustando las dos palancas, regresaremos al faro a hablar con Pablo Marinos, alias otra vez el ermitaño. Hablamos con él y posterior a ello, él nos entregará una cosa que no sé cómo se llame. Pero sirve para irnos por la tirolesa. Y esto nos ayudará a irnos a las instalaciones del grupo 935. Y una vez estando allí, encendemos el poder. Y cuando ya tengamos el poder encendido, el paca ponchos dorado estará activado. Y ahora, para ir al paca ponchos dorado, deben esperar a que el faro apunte para la redundancia al paca ponchos dorado. Y deben ponerse aquí, enfrente de donde activan el poder, donde está este trampolín. Y esperar a que los lance al paca ponchos dorado. Y una vez estando aquí, comienza mi parte favorita de encontrar estas piezas que están por todas las localizaciones del paca ponchos. Por ejemplo, aquí en el paca ponchos dorado, está como la figurita del margua que acabo de recoger. Porque, como nota, cuando lleguen al paca ponchos dorado, habrá como una ronda donde los zombies se comportarán muy agresivos. Y la ronda terminará en cuanto al paca ponchos apunte a otra dirección. Lo mismo que hicieron en el paca ponchos dorado, lo harán en cualquiera de las máquinas potenciadoras de paca ponchos. Se irán en la esquina o atrás del paca ponchos y ahí estará la figura esperándolos. En una localización deben estar ahí donde estoy disparando, por eso se los pongo en cámara lenta para que vean en donde le estoy disparando. Ya que en esta localización abajo hay fuego y no nos dejará pasar, porque donde le disparamos le tirará agua donde apagará el fuego. Y atrás del paca ponchos estará nuestra figurita. Esta localización es donde está la sangre apoticona. En la parte de atrás del barco, en donde está el perk. Desgraciadamente no les pude grabar todas las localizaciones, pero tan sencillo como esperar a que el faro apunte y ahí ustedes mismos la verán. No se preocupen. Una vez teniendo nuestras cinco figuritas, vendremos aquí a la playa donde está esta cosa rara. Y con cuadro en Playstation y X en Xbox, controcaremos nuestras figuritas. Después de colocar las figuritas, pasaremos una ronda para que la siguiente ronda nos venga como una especie de tipo ronda especial. Donde, como pueden oír, se escuchan los perros, pero no, no van a venir los perros. Será una ronda especial de estos zombies eléctricos que aparecen después de que activas la electricidad. Así que pasaremos toda la ronda con estos zombies eléctricos. Y ahora pasaremos esto con cámara rápida y mientras cantaré una canción para que no me den copyright. Cuando todo el de estos zombies te mandó, un gran padre hera, un poco de grado. Pero si quieres que te llegue, necesitas un pequeño revivión. Si quieres que te llegue, tú necesitas una pequeña revivión. Y una vez acabando con la ronda especial Nos darán nuestro perk gratis Que se pondrá donde pusimos las figuritas Y pues nada gente Eso ha sido todo por esta ocasión En este video tutorial Si les ha gustado o les ha servido Háganmelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios También si te agrada este tipo de contenido Tutoriales de Call of Duty O de otro juego, no importa También coméntalo, por qué no Aquí te hago caso en tus comentarios Y pues nada Suscríbete a este canal Qué más, qué más Ah sí, activa la campanita de las notificaciones Para que tengan todos mis videos Síganme en mi Facebook y mi Instagram Y pues nada gente, eso ha sido todo por esta ocasión Nos vemos después, adiós Nuestra campanita de la campanita de la Cami ¡Gracias!